hola a todos estamos en un nuevo vídeo de la comunidad de geometrías 2.2 y vamos a jugar Free Raze el día de hoy vamos a jugar Free Raze y no 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 ni no no oye casi muero me digo la verdad me asusté un poco un poquitito un poquito ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y bueno chicos, ese fue todo el video de Diary. Adiós chicos, hasta la próxima.